Zapatos, zapatos, hay que ponerse zapatos Sí, 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 quiero ponerme zapatos Bien, bien, son buenos para ti Sí, sí, me encantan ¡Oh! Ves, ves, a Teddy le gustan también ¡Nam, nam, 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 nam! Ves, ves, casi listo, ¿cómo ves? Sí, 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 me voy a ponerlos ahora ¡Vamos, vamos, vamos, me encantan! ¡Sí! Gorra, gorra, hay que ponerse la gorra Sí, 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 quiero ponerme la gorra Bien, bien, es buena para ti Sí, 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 me encanta ¡Oh! Ves, ves, a Teddy le gusta también Un, dos, tres, casi listo, ¿cómo ves? Sí, 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 me voy a ponerla ahora Vamos, 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 me encanta Sí, 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 quiero subir las barras Bien, bien, son buenas para ti Sí, 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 me encantan ¡Oh! Ves, ves, a Mono le gustan también Un, dos, tres, casi listo, ¿cómo ves? Sí, 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 voy a subir las barras Vamos, 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 me encantan ¡Oh! Tobogán, tobogán, bajemos por el tobogán Sí, 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 quiero bajar ahora Bien, bien, es bueno para ti Sí, 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 me encanta ¡Oh! Ves, ves, a Teddy le gusta también Bien, un, dos, tres, casi listo, ¿cómo ves? Sí, 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 me voy a bajar ahora Vamos, 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 me encanta ¡Sí! Columpio, columpio, empuja el columpio Sí, 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 quiero empujar ahora Bien, bien, es bueno para ti Sí, 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 me encanta ¡Buuu! Ves, ves, a niña le gusta también Un, dos, tres, casi listo, ¿cómo ves? Sí, 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 ven, te empujo, sí Vamos, 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 me encanta, sí ¡Buuu! ¡Helados! ¡Niam, miam! Helado, helado, helado de vainilla Helado, helado, helado de fresita Helado, helado, helado de chocolate Hay tantos sabores ¡Niam, miam, 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 miam! Helado, helado, rojo y amarillo Helado, helado, verde y naranja Helado, helado, marrón y blanco ¡Hay tantos colores! ¡Niam, miam, 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 miam! ¡Niam, miam, 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 miam! ¡Helado, helado, pirutas de colores! Helado, helado, pirutas de chocolate Helado, helado de cucarucho ¡Hay tantas opciones! ¡Niam, miam, 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 miam! ¡Helado, helado, helado! ¡Helado, helado, se hace calor! ¡Helado, helado, helado, en el mes de mayo! ¡Helado, helado, en vacaciones! ¡Están deliciosas! ¡Niam, niam, 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 niam! ¡Hicori, dicori, dos! El ratón subió el reloj La una tocó Él se cayó ¡Hicori, dicori, dos! Tic-toc, 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 tic-toc ¡Hicori, dicori, dos! El ratón subió el reloj Las dos tocaron Él se cayó ¡Hicori, dicori, dos! Tic-toc, 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 tic-toc ¡Hicori, dicori, dos! El ratón subió el reloj Las tres tocaron Él se cayó ¡Hicori, dicori, dicori, dos! ¡Hicori, dicori, dos! Tic-toc, 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 tic-toc ¡Hicori, dicori, tic-toc, 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 tic-toc! ¡Hicori, dicori, dicori, tic-toc, 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 tic-toc! ¡Hicori, dicori, tic-toc, 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 tic-toc! Niña pequeña no está bien Tienes fiebre, mami lo sabe Descansa, niña, yo te cuidaré Que te mejores lo asegures Niña pequeña no está bien Tienes catarro, mami lo sabe Descansa, niña, yo te cuidaré Que te mejores lo asegures Niña pequeña no está bien Niña pequeña no está bien Estás tosiendo, mami lo sabe Descansa, niña, yo te cuidaré Que te mejores lo asegures Niña pequeña no está bien Niña pequeña no está bien Niña pequeña no está bien Tienes un resfriado, mami lo sabe Descansa, niña, yo te cuidaré Que te mejores lo asegures Que te mejores lo asegures Azul, verde, rojo, amarillo, rosado Cinco bebisitas saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Los llamó al doctor y el doctor le dijo En la cama nada de saltar En la cama nada de saltar No, 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 no Dos bebisitas saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Así llamó al doctor y el doctor le dijo En la cama nada de saltar No, 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 no Ningún bebecito saltaba en la cama Ninguno se cayó y la cabeza se golpeó Va, se llamó el doctor y el doctor le dijo Que se vayan a la cama ya Así es como nos lavamos los dientes Por las mañanas Por las mañanas Así es como nos lavamos la cara, lavamos la cara, lavamos la cara Así es como nos lavamos la cara por las mañanas Lavamos, 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 lavamos Por las mañanas Así es como nos peinamos el pelo, peinamos el pelo, peinamos el pelo Así es como nos peinamos el pelo por las mañanas Peinamos, 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 peinamos Por las mañanas Así es como nos ponemos la ropa, ponemos la ropa, ponemos la ropa Así es como nos ponemos la ropa por las mañanas Ponemos, 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 ponemos por las mañanas Si comemos el desayuno, el desayuno, el desayuno Si comemos el desayuno por las mañanas Comemos, 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 comemos Por las mañanas Si jugamos con los juguetes, con los juguetes, con los juguetes Si jugamos con los juguetes por las mañanas Si jugamos con los juguetes, con los juguetes, con los juguetes Si jugamos con los juguetes por las mañanas Puedes compartir Puedes compartir Puedes compartir Puedes compartir Por favor Dale Compartimos Compartir nos hace tan felices Compartimos Compartir nos hace tan felices Compartir es vivir Compartir es placer Juntos Compartimos Y somos buenos Para todos Puedes compartir Puedes compartir Puedes compartir Por favor Por favor Dale Compartimos Compartir nos hace tan felices Compartimos Compartir nos hace tan felices Compartir es vivir Compartir Compartir es placer Juntos Compartimos Y somos buenos Para todos Compartimos 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 Compartir nos hace tan felices Compartimos Compartir nos hace tan felices Compartir es vivir Compartir es placer Compartir es placer Abhisattic Compartimos Vel그렇 Compartimos Tres gatitos Perdieron sus guantitos Y se echaron a llorar Manita linda Nuestros guantitos Lo podemos encontrar Quema a los gatitos a buscar los guantitos o se quedan sin pastel Miau, 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 nos quedamos sin pastel Tres gatitos encontraron sus guantitos y se echaron a cantar Mira mamita, mira mamita, los pudimos encontrar Que hay que gatitos, usen los guantitos y cómanse el pastel Miau, 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 comeremos el pastel Tres gatitos perdieron sus guantitos y se echaron a llorar Mamita linda, nuestros guantitos no podemos encontrar Quema a los gatitos a buscar los guantitos o se quedan sin pastel Miau, 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 nos quedamos sin pastel Tres gatitos encontraron sus guantitos y se echaron a cantar Mira mamita, mira mamita, mira mamita, los pudimos encontrar Que hay que gatitos, usen los guantitos y cómanse el pastel Miau, 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 comeremos el pastel Tres gatitos, usen los guantitos y se echaron a cantar Tres gatitos perdieron sus guantitos y se echaron a llorar Mamita linda, nuestros guantitos no podemos encontrar Quema a los guantitos y se echaron a cantar Quema a los gatitos a buscar los guantitos o se quedan sin pastel Miau, 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 nos quedamos sin pastel Un, dos, tres, cuatro, cinco Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Papi dedo, papi dedo, ¿qué haces tú? Toco guitarra, toco guitarra, es la que Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Mami dedo, mami dedo, ¿qué haces tú? Ejercicios, ejercicios, es lo que hago Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Hermano dedo, hermano dedo, ¿qué haces tú? Juego con pelota, juego con pelota, es lo que hago Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Hermano dedo, hermano dedo, ¿qué haces tú? Juego con muñecos, juego con muñecos, es lo que hago Niña dedo, niña dedo, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Niña dedo, niña dedo, ¿qué haces tú? Juego con amigos, juego con amigos, es lo que hago Juego con amigos, juego con amigos,ίζalos,ocide, ¿qué haces tú? Más eso, pagando, chíよね, chí, 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 chí. Cámoo, chí, 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 chí! Péj почnoso, chí, 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 chí. Cinco ham-chi-nam-chi en una pared Ham-chi-nam-chi después se cayó Y los caballos y los hombres del rey Quiero un lad ham-chi, recombone Cuatro ham-chi-nam-chi en una pared Un ham-chi-nam-chi después se cayó Y los caballos y los hombres del rey Quiero un lad ham-chi, recombone Tres ham-chi-nam-chi en una pared Ham-chi-nam-chi después se cayó Y los caballos y los hombres del rey Quiero un lad ham-chi, recombone Tres ham-chi-nam-chi en una pared Un ham-chi-nam-chi después se cayó Y los caballos y los hombres del rey Quiero un lad ham-chi, recombone Tres ham-chi-nam-chi en una pared Un ham-chi-nam-chi después se cayó Y los caballos y los hombres del rey Quiero un lad ham-chi, recombone Tres ham-chi-nam-chi en una pared Un ham-chi-nam-chi después se cayó Y los caballos y los hombres del rey Quiero un lad ham-chi, recombone ¡Hey! ¡Vamos a jugar al escondite! Cierro los ojos Y cuento hasta diez ¡Sí! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Baja, baaja, baaja, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, búscame Baja, baaja, estás aquí No estoy, no estoy, búscame Baja, baaja, tantos niños quieren jugar Baja, baaja, nunca vamos a parar Están listos, allá voy No pueden esconderse, voy a encontrarlos ¡Sí! Mami, mami, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, búscame Mami, mami, ¿estás aquí? No estoy, no estoy, búscame Guau, guau, todos niños quieren jugar Guau, guau, nunca vamos a parar ¿Están listos? ¡Allá voy! No pueden esconderse, voy a encontrarlos ¡Sí! Baja, baaja, baaja, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, búscame Guau, 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 todos niños quieren jugar Guau, guau, nunca vamos a parar ¿Están listos? ¡Allá voy! No pueden esconderse, voy a encontrarlos ¡Sí! Mami, mami, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, búscame Mami, mami, ¿estás aquí? No estoy, no estoy, búscame Guau, guau, todos niños quieren jugar Guau, guau, nunca vamos a parar Guau, guau, todos niños quieren jugar Guau, guau, nunca vamos a parar ¡Sí! Mami, ayúdame Sí, mi amor Me lastimé el dedo y tengo dolor Ayúdame, mami, por favor Para que mi pupa esté mejor Ven, cariño, está bien Sé que duele, no llores más Un mendoje y un beso te doy también Quieren sentir mejor que estás Cariño, cariño, cariño Sí, mi amor Me lastimé la rodilla y tengo dolor Alivia mi dolor Ayuda, por favor Para que mi pupa esté mejor Ven, papi, está bien Sé que duele, no llores más Un mendoje y un beso te doy también Quieren sentir mejor que estás Mami, ayuda Sí, mi amor Me golpeé la nariz en la calle hoy Alivia mi dolor Ayuda, por favor Para que mi pupa esté mejor Ven, mi amor Ven, mami, está bien Sé que duele, no llores más Un mendoje y un beso te doy también Quieren sentir mejor que estás Cariño, cariño, cariño Sí, mi amor Me callo un martillo y tengo dolor Ayuda, cariño, por favor Para que mi pupa esté mejor Ven, papi, está bien Sé que duele, no llores más Un mendoje y un beso te doy también Quieren sentir mejor que estás Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás La familia quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Pasa, quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Mami quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Papi quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Los bebés quieren jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás La familia quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Niña, vaya, se te pasa contigo No te preocupes, papá te cuidará Tú tienes hambre, quieres comer Ven por allí, mi dulce amor Pequeña niña, ¿qué pasa contigo? No te preocupes, papá te cuidará Bebelo niña, te ayudará Dejarás de hipar, te digo verdad Pequeña niña, ¿qué pasa contigo? Tú estornudas, te cuidaré No te resfríes, salud para ti Pongamos la banda y sentirás el calor Pequeña niña, ¿qué pasa contigo? No te preocupes, papá te cuidará Ven por aquí, quieres dormir Vamos a la cama, mi dulce amor No te preocupes, papá te cuidará No te preocupes, papá te cuidará Gracias.